ENCANTA, EL DÍA QUE CUANDO COMENCEMOS A VENDER SOPA AQUÍ, ESTO VA A SER LO MÁS GRANDE DEL MUNDO. ¿QUÉ TAL? ¿QUÉ TAL? BIENVENIDOS, AHÍ, ¿CÓMO ESTÁ? ¿QUÉ TAL? ¿CÓMO ESTÁ? BIENVENIDOS DE VERDAD. BUENO, ME VENGA AHORA AQUÍ PORQUE REALMENTE ESTOY COBRANDO LA PUERTA YO MISMA. ¿QUÉ TAL? ¿QUÉ TAL? UNA DESCARGA, PIPO, DAL. AH, RESCARGA EL CELULAR. NO, UNA DESCARGA MUSICAL. ¿QUÉ COÑO ES LO QUE ESTOY DICIENDO? UNA RESCARGA EL CELULAR ES LO QUE ES AQUÍ. BUENO, PAGA, PAGA. COÑO NO, DALE, DALE A ELLA. ES QUE TE TIENES. DISCÚLPEME, ES QUE... ESTO DINERO LA JUBILACIÓN, SABES. UN POCO SORDO. AH, PERO NO SE PREOCUPE POR LO SORDO PORQUE QUIERE QUE LE DIGA LA VERDAD. EL PÚBLICO SORDO ES EL QUE MÁS DISFRUTA MIS CONCIERTOS. PERO EN FIN, ERES MUY JOVEN PARA CONOCER DE ESTO. BUENO, LES VOY A DAR... QUÉ MESA LES DOY, PORQUE ESTO ESTÁ HOY... SIÉNTENSE EN LA 68. LA 68. PERO, ¿CÓMO LA 68 SI HAY UNA SOLA? AH, PORQUE... ¿ESA ES LA 68? AH. QUE ES LA MISMA QUE LA 66, LA 67 Y LA 65. ES PARA QUE EL LUGAR TENGA ESPACIO, ENTONCES POR ESO LOS COMPRIMEMOS. PERO SEA MÁS GRANDE. SÍ, SÍ. SUÉGATE PARA. QUÉ BIEN, QUÉ BUENO. AY, MADRE. COMO ESTÁ VINIENDO PÚBLICO, HICIMOS 2 PESOS. AY, QUÉ TAL, COMO ESTÁ? YA, YA, YA. QUIERO QUE SEPA QUE YO HACE 10 AÑOS COMPRÉ UN DISCO SULOS, ENTONCES SOY SU ADMIRADOR. ARRONTE, AQUÍ ESTÁ EL QUE COMPRÓ EL DISCO. YO DECÍA, QUÉ SERÁ ESE HOMBRE? HACE 10... QUÉ BIEN. ¿Y UDÉN LO HE ESCUCHADO? CLARO, MUCHAS VECESES. ARRONTE, LO HE ESCUCHADO Y VINO. AY, QUÉ GRANDE. AY, GRACIAS POR ESTAR AQUÍ. QUIERO QUE SEPA QUE YO SOY SU FAN. AY, PERO BUENO, QUIERO QUE SEPA QUE NO SOLO DE FAN VIVE EL HOMBRE. AH, NO, CLARO. NO, SÍ. CONTEZO, UN DÓLAR. SÍ, UN DÓLAR. NO TENÍAS QUE DECIRLO TAN. AHORA, YO TENDÉ QUE HACER TODO LO POSIBLE. A VER, ¿DÓNDE YO TE SIENTO? MIRA COMO ESTÁ ESTO. EMMAGINA. ESTÁ QUE NO CABE UN ALMA, HOY. BUENO, QUE VOY A CONSEGUIR ESTA. SIÉNTATE AQUÍ. AQUÍ, MEJOR PREFIERO AQUÍ. AH, BUENO AHÍ, AHÍ. ESTÁ BIEN. SIGUE LLEGANDO GENTE. ESTO VA A SER LO MÁS GRANDE DEL MUNDO. ¿QUEDAN MESAS VACÍAS? AH, QUE LAS... ¿LAS MESAS? TODAS ESTÁN VACÍAS, MI VIDA, PORQUE TODAVÍA NADIE HA ORDENADO NADA. ES QUE YO QUIERO UNA PARA SENTARME. PARA SENTARTE ARRIO DE LA MESA. PARA SENTARME EN UNA SILLA. MI AMOR, ESTAMOS REPLETOS. DE VERDAD ESTAMOS CERRADOS. ESTAMOS SOLD ON. ESTAMOS CERRADOS POR CAPACIDAD. YO, VAYA, PORQUE TE CONOZCO, PORQUE SÉ QUE ERES FANÁTICA, TE PUEDO RESOLVER UNA SILLA. ¿DÓNDE HABRÁ UNA SILLA? AH, MIRA, UNA SILLA. SÍ, SÍ. PERO BUENO, GRACIAS, MI VIDA. MI AMOR, FALTAN TRES PARA DIEZ. BUENO, EH... YO TENÍA EL TUBULAR MÍO. LO TENÍA POR ZONA. GRACIAS A RONDE. ES UN AMOR. MUY BUENAS NOCHES. DE VERDAD QUE ES UN PLACER. AHORITA LO SALUDÉ, PERO BUENO, FUE... ¿CÓMO? ¿QUÉ? NADA, ESTÁ PRESENTANDO, ESTÁ PRESENTANDO. AH. CONTROLA EL TEMBA, CONTROLA EL TEMBA. ANDA QUE ME VA A CHIVAR EL ESPECTÁCULO Y ESTO... AHORITA LO SALUDÉ COMO PORTERA, PERO AHORA SALUDO COMO ESTRELLA DEL LUGAR. BIENVENIDOS A MI SITIO, EL GATO CIEGO. DE VERDAD QUE UNA NOCHE DE DESCARGA Y DE PLACER Y DE TERNURA. DE VERDAD QUE ME SIENTO MUY EMOCIONADA. NUNCA HABÍA TRABAJADO PARA TANTO PÚBLICO. ESTO LLENO COMPLETO, LAS FLORES EN TODO EL LUGAR, LAS CORTINAS, TODO LISTO PARA UN GRAN CONCIERTO. PORQUE YO SOY SOLO PERO ME GUSTA QUE ME VEAN. PERDÓN. PERDÓN. DISCÚLPEME LEGENDARIO. BUENO, REALMENTE PIDAN LO QUE QUIERAN ESCUCHAR. LA CANCIÓN QUE QUIERAN. QUE QUIEREN QUE CANTE. SÍ, ES COMO ES. SÍ, YO SÉ, YO SÉ QUE QUIEREN QUE LLEVA A ESTE PARTY, PERO ACABO HACERLO. PAPI, POR FAVOR, POR FAVOR. SÍ, SÍ. LA RECARGA. DÉJALA ELLA, UNA DESCARGA, DÉJALA. ¿ÉL TIENE MEDICAY? SÍ. POR ESO LO PERDONO. MÍRENME, LO QUE DIGO ES QUE QUIEREN QUE CANTE. SÍ, YO SÉ QUE USTED LLEGÓ ANTES, PERO YO VOY DETRÁS DE USTED. YO MARQUÉ. ¿POR QUÉ NO SE CALLA, EH? EY, SEÑOR, NO LE HABLE ASÍ A PIPO, POR FAVOR. PERDÓN, NO QUISI OFENDER. NO, LO QUE QUIERO DECIR ES QUE LE HABLE UN POCO MÁS ALTO PORQUE NO OYE. BIEN, SI USTEDES LO QUE VAN A FORMAR ES LIDO, LE VOY A DECIR QUE POR FAVOR CONTRÓLENSE PORQUE YO HASTA LAS DIEZ Y MEDIA, SOY MUY FINA, PERO A LAS ONCE MENOS CUARTO ME PONGO SUPER BAJITA Y SI LO VA A ESTE PLANTAPA FORMAR COQUIER TIPO DE DIGO, QUE REALMENTE NO ME VAN A SACAR DEL PASO. ¿Y USTED VA A UN CONCIENTO? AH, DIOS MÍO. PERDÓNALA, SEÑOR, NO SABE LO QUE HACE, NO SABE DELANTE DE QUIÉN ESTÁ. DAME PACIENCIA, PACIENCIA ES LO QUE TENGO QUE TENER. CABALLO, YO CREO QUE MIREN, SI AQUÍ HAY TANTA GENTE NO ES PARA QUE SE AME EL DESORDE, LO QUE TENEMOS QUE PONER UNO DETRÁS DE OTRO. A VER, SEÑORA, PÓNGASE DELANTE, USTED VA DELANTE DE MÍ. A ARRIBA, A ARRIBA. USTED SE PIENSA QUE ESTO ES EL TREN DE LA ALEGRÍA, UNO DELANTE Y EL OTRO DETRÁS. A VER, SEÑORA, POR FAVOR, NO LO TRATE ASÍ. EL PROBLEMA ES QUE PIPO VINO DE CUBA EN UN SUBMARINO Y SE ME QUEDÓ SORDO. A MÍ COMO SI VINO NADANDO NENÉ Y TIENES AGUA EN LOS OÍDOS, ESE NO ES MI PROBLEMA. POR FAVOR. QUE CONTROLES QUE ESTÁ DELANTE DE UNA PERSONALIDAD, UNA FIGURA RESPETABLE DE LA CANCIONÍSTICA MUNDIAL. OÍ. ¿QUÉ DICE LA GORNITA? PIPO NO LE DIGAS ASÍ, NO LE DIGAS ASÍ. NO SÉ POR QUÉ ME DICE GORNITA, NO ENTIENDO REALMENTE POR QUÉ ME DICE GORNITA. LOS CANTANTES NO VIENEN PORQUE SON DE LA LOMA Y COMO CANTAN EN EL LLANO SE LE FUE LA GUAGUA. ¿TE GUSTA ESE CHISTE? ¿TE GUSTA ESE CHISTE? CABALLERO, POR FAVOR, QUE CANTE, QUE CANTE, QUE CANTE SOLA, CANTE. ¿QUÉ TAL? HOY, COMO AYER, NO ES LUGAR COMPARADO CON EL GATO CIEGO. Y DE VERDAD QUE HOY ME ACOMPAÑA EL QUE MÁS SE MASTICA LA BEMBA DE ABAJO. ARRONTE, PIANISTA DE DIEZ DEDOS VANGUARDIA NACIONAL. Y TAMBIÉN ME ACOMPAÑA MI ESPOSO, ESE AGRACIADO HANDYMAN DE LA MARACA. EN EL BARRIO DE CAYALÍA SE HA FORMAO LA CORREDERA, ALLÁ FUE LA POLICÍA, CUATRO DOCTORES Y UNA ENTERRONERA. Y TAMBIÉN ME ACOMPAÑA. Y TAMBIÉN ME ACOMPAÑA. ¡AY, MAMÁ! ¿QUÉ PASÓ? Y ahora es cuando viene la parte. Y ahora viene el coro. La peña de tú, le digo de hecho, de, de, de. La peña de Zoyla, agua, quesita en candela. La gente que llega, oye, agua por la manga. A la peña de Zoyla, la han dejado sola como una cualquiera. Ven acá, usted sería tan amable de recargarme el celular. ¿Tú me ves cara de ATN a mí, realmente, o cuerpo? Pregunto, aquí la que me tiene la noche recargada eres tú, que no ha sabido interpretar el concierto que yo he venido a dar. ¿No te das cuenta? Es verdad que yo no he visto nunca una compañía más rara que esta. Yo lo que voy a hablar con mi marido para que mi marido le dé a usted una trompada. Oye, 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 está bien, tío. ¿No? ¿Tú le puedes dar una trompada? Ay, arrondes. Vamos a tener que vender el negocio, porque ni a la gente le gusta comprar los discos que las canciones que tú escribes, ni escucharlas con los cantos que yo canto. ¡Vuelas, señoras y candelas! ¡Vuelas, señoras y candelas!